La Montera 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 La cabrisa perdí, la miofascia perdí, los calzones perdí, que afronté ahí perdí, les miogines perdí, les mias bellas perdí. Dando un fileo, perdí los escarpinos, dando un fileo, los escarpinos perdí. Dando un fileo, perdí los escarpinos, dando un fileo, los escarpinos perdí. La cabrisa perdí, la miofascia perdí, los calzones perdí, que afronté ahí perdí, les mias bellas perdí, las miogines perdí, los escarpinos perdí. Dando un fileo, perdí los escarpinos, dando un fileo, los escarpinos perdí. Dando un fileo, perdí los escarpinos, dando un fileo, los escarpinos perdí. La montera perdí, los míos lentes perdí, los girecu perdí, la camisa perdí, la miofaxia perdí, los calzones perdí, el capo que hay un perdí, los girecu perdí, los girecu perdí, los escarpinos perdí, los madreños perdí. La montera perdí, los míos lentes perdí, los míos lentes perdí, los míos lentes perdí, el míoš lecu perdí, la camisa perdí, los calzones perdí, el capo que hay un perdí, los escarpinos perdí, el capo que hay un perdí. Y los escartinos fériles, madreña es féril ¡Suscríbete al canal!